Santa Gema Galgani, año 1900. Tenía hecho el voto a favor de las almas del purgatorio. Todos los días pedía especialmente por ellas. Cuando murió la religiosa, pasionista, madre María Teresa, el 6 de julio de 1900, ella rezó mucho por su alma y dice en su diario, Hoy el ángel de la guarda me ha dicho que Jesús quería que sufriera esta noche unas dos horas por un alma del purgatorio. Sufrí de hecho dos horas como quería Jesús por el alma de María Teresa. El día de la asunción de María me pareció que me tocaban la espalda y me di vuelta y a mi lado una persona vestida de blanco me preguntó, ¿Me conoces? Yo soy la madre Teresa. He venido para darte gracias por lo que me has ayudado. Prosigue aún unos días más y estaré eternamente feliz. Finalmente, ayer por la mañana, después de la Santa Comunión, Jesús me dijo que hoy, después de medianoche, volará al cielo. Efectivamente así fue. Vi llegar a la Virgen acompañada de su ángel de la guarda. Me dijo que el día de su purgatorio había terminado y que se iba al cielo. Estaba muy contenta. Si la hubiera visto, vinieron a buscarla Jesús y el ángel de su guarda. Y Jesús, al recibirla, dijo, Ven, oh alma, que me has sido tan querida. Y se la llevó. Esto es tomando de las cartas que hizo esta santa al monseñor Volpi el 10 de septiembre de 1900. Gemma rezaba cada día, así en requien, por las almas del purgatorio. Su ángel la estimulaba en este deseo de liberar a estas almas. Un día dijo, ¿Cuánto tiempo hace que no has rogado por las almas del purgatorio? Desde esta mañana. No había rogado por ellas, me dijo. Me dijo que le gustaría que cualquier cosa que sufriera la ofreciera por las almas del purgatorio. Todo pequeño sufrimiento las alivia. Sí, hija, todo sacrificio, por pequeño que sea, las alivia. Sor Lucía, en la primera aparición de Fátima, dice en sus memorias que le preguntó la Virgen. ¿Está María Nieves en el cielo? Sí. Me parece que tenía unos 16 años. Y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía tener algunos de 18 a 20 años. ¿Qué pecado podría haber cometido para estar en el purgatorio hasta el fin del mundo? Cerca del tema específico de la intercesión. Santa Gemma Galgani, evidentemente, era muy fervorosa a rezar por las almas del purgatorio. Y como evidentemente tenía el alma pura, tenía la oportunidad de tener contacto místico con su ángel de la guarda, con Jesús, con almas del purgatorio. Y esto la motivaba bastante. Nosotros, por ejemplo, tenemos que aprender a rezar y a creer y a tener fe sin ver. Porque el día de la muerte lo sabremos todo. O quién sabe si en la tierra tenemos la oportunidad de llegar a un nivel de santificación, de pureza, en el cual también podamos tener estas experiencias místicas. Entonces, también podemos observar cómo no solo por una sola oración que ésta hiciera las almas llegaban. Porque evidentemente, dependiendo de los pecados que tenga la persona, debe purificar su alma. Pero hay que pensar en estas cosas, mis amores. Hay que poner nuestra mente, nuestra actitud en el tema de que yo estoy haciendo una actividad. Yo estoy haciendo algo grande. Yo estoy haciendo algo con misericordia. Yo estoy haciendo algo que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué lo digo así? Porque evidentemente falta mucha información acerca del tema. Yo no estoy de acuerdo con que la gente, aunque sea en la religión, aunque sea en el católicismo, le diga al otro, mira, reza por tal cosa. Pero tú no sabes. La gente no sabe por qué lo debe hacer y lo hace automáticamente. Todo no tiene una razón. Todo no tiene una explicación. Pero por lo menos en el purgatorio, que no hace muchos años que yo supe del tema y me conmoví saber que tan pocas personas rezaban por ellas, yo les digo a ustedes lo mismo. En internet hay muchas otras páginas que tienen muchas oraciones por las almas del purgatorio. Por lo cual yo aquí no me he dedicado específicamente a hacer oraciones por estas almas, sino a explicar más bien de qué se trata y para motivarlos a ustedes a que recen. Entonces, evidentemente, hay no solo páginas católicas, sino que hay páginas específicas del purgatorio que tienen muchas oraciones muy interesantes, muy buenas del tema. Y yo quise tomarme el atributo, por decirlo así, de explicar el purgatorio de una manera más detallada para que ustedes sepan por qué deben rezar por ellas. Al final del tema, todo se concluye que es un gesto de amor que yo lo hago porque no solo porque subirán almas del purgatorio que yo no conozco, sino también porque subirán almas del purgatorio que pertenecen a mi linaje, a mi sanación intergeneracional. Hay cadenas que se irán rompiendo mientras ustedes crecen por sus difuntos que no lo verán de una vez. Pero si llegará el momento en que notarán que cambios positivos hay en su familia y es porque esas almas del purgatorio de su familia están subiendo a niveles más altos. Pero como hay algunas ataduras que no son intergeneracionales, sino que son directas, que son personales, yo debo trabajar los dos ámbitos. Orar por las almas del purgatorio, pero buscar yo la perfección en la santidad, en el acercamiento y la relación con Jesucristo. Entonces, no debemos tenerle miedo a tener experiencias sobrenaturales. Lo que sucede es que nosotros ya estamos tan racionalizados y a todos queremos buscar una explicación, que queremos obviar todo lo que no entendemos o simplemente a veces por temor nosotros no queremos relacionarnos más con el tema. Porque hay gente que tiene miedo al tema de los difuntos, pero la cosa es que el amor saca todo el temor. Yo ni debo tener miedo a llegar al purgatorio, porque si así lo merezco por mis propios pecados y el Señor en su gran misericordia y justicia permitirá que mi alma se purifique, bendito sea tu nombre. Pero de igual manera, yo debo buscar en tierra perfección espiritual en Jesucristo, que se puede, que por eso estamos hablando. Mi principal objetivo en esto es que su propia alma sea la que se santifique y se purifique para llegar a una relación perfecta con Jesucristo. Y rezar por las áminimas también es una de las actividades que yo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque las mismas almas del purgatorio van a rogar al Señor primero por mi convención y posteriormente por las demás peticiones que yo tenga. Pero créanme que vale la pena, créanme que en este camino todos los días se crece más para bien de nuestras almas y para gloria y salvación de nuestros seres queridos. Entonces, es simplemente, yo quería darles un poquito más de aliento, ¿verdad? Como trato de hacerlo siempre, de que no nos olvidemos de ofrecer misas por las almas, de buscar la manera de ofrecer, oiga como dice ella, los más pequeños sacrificios. Porque hay personas que están pendientes a hacer cosas sobrenaturales, a hacer sacrificios muy grandes, no mis amores, en el día a día, en las 24 horas, hay cosas que nos incomodan, que la podemos ofrecer por las almas, dolor de espalda, dolor de los pies. Entonces, claro, tomar medicamentos, hacer ejercicio de lo necesario, pero mientras pasa el proceso, ofrecer esas pequeñas quejas por las almas del purgatorio.